El choque frontal entre esta motocicleta y esta camioneta dejó como saldo un herido de gravedad, quien recibió asistencia y fue identificado como Israel Sosa Martínez. La víctima no usaba casco a la hora del accidente, sufrió un traumatismo de cráneo y fractura en una de las piernas, siendo trasladado hasta el centro de emergencias médicas. Solange Bastos, testigo del accidente, dijo que el motociclista zigzagueaba por la avenida cuando repentinamente salió al carril de la camioneta. El muchacho le venía jugando, jugando sin casco, sí, sin casco desde el supermercado del pueblo. Entonces al llegar, yo llegué a mi casa, mi hermano metió en la camioneta y escuchamos y ya le estruendo, ¿verdad? ¡Pram! No sé qué dijo, ¿verdad? Entonces me dice mi hermano, vamos a ver qué pasó. Ese muchacho chocó, me dice. Y vinimos acá y lo encontramos ahí tirado allá, ¿verdad? Que es lo que nos asustó a nosotros porque estaba totalmente ensangrentado. Y ya le encontramos ahí al otro señor que estaba fuera allá del vehículo. Pero desde el pueblo ya venían muchachos en zigzag. Cristian Knapp, ciudadano brasilero, es el conductor de la camioneta, quien quedó a cargo de la policía de la comisaría segunda central. Este lamentable accidente se produjo en la avenida Zabalas Cue y Asunción, en Fernando de la Mora, zona sur.